Margarita Eustaquia, más a parada, nació en 1826 en la ciudad de Oaxaca. Yo creo que no imaginó nunca que iba a ser testigo de uno de los siglos y de las décadas más tremendas de nuestra historia, esos momentos saciagos de la guerra, de reforma, y que además iba a compartir ese destino con un hombre que está ligado a la historia de nuestro país, Benito Juárez. Desde muy temprana edad se casa a los 17 años con un abogado ya prominente, Benito Juárez, de 37. Juntos, hombro con hombro, vivirán los momentos terribles. No nada más ya se había perdido la mitad de la república, sino que una guerra civil intestina por la reforma. Ellos eran absolutamente liberales y anticlericales. Había que poner orden en esa vida privada y esa vida pública de la naciente nación. Pero no nada más eso, le acompañará también en los momentos terribles del Segundo Imperio. México fue víctima de una invasión. Margarita, con determinación, le acompañará hasta su muerte. La vida de Margarita al lado de Benito Juárez, al igual que la situación política de nuestro país, fue también de muchos altibajos. No en la relación de compañerismo y de convicciones compartidas, sino las tragedias familiares también les pegan. Tienen 12 hijos, de los cuales morirán 5. Muy dolorosamente, sus hijos Pepe y Toño. Ahí nos podemos dar cuenta de ese acompañamiento y nos podemos dar cuenta de lo bien avenidos que estaban como pareja. Y en cuanto a las convicciones políticas, Margarita, incluso en el primer exilio de Benito Juárez, trabaja vendiendo a vanos para mantener a su querido esposo en el exilio. Tiempos terribles vendrán y ella también hará una actividad política. Representará magníficamente a esa resistencia, a ese gobierno liberal, frente a la invasión de los franceses y del Segundo Imperio en los Estados Unidos. Y será reconocida como una gran embajadora de esa república, que será restaurada en 1867, pero que ella ya no disfrutará. Justo aquí, en este recinto donde sí habitaron Benito y Margarita de Palacio Nacional de la Ciudad de México, hay algunos objetos que pertenecieron a ellos y a su familia. Pero esta tranquilidad de esta vida cotidiana, de este salón familiar, solamente le va a disfrutar unos años. Estaba enferma, herida de muerte por un cáncer que venía, yo creo, arrastrando de todas esas vicisitudes que vivió. Morirá en 1871. Benito Juárez, un año después, nada más. Y estamos ya aquí en el estudio de regreso con una mujer interesantísima, Margarita Maza, y nos acompaña nuevamente la doctora Patricia Galeana. Patricia, te lo agradezco enormemente. Al contrario, un gusto estar contigo y con todo el público. Muchas gracias. Bueno, pues, estamos muy acostumbrados a hablar de Margarita Maza de Juárez, la esposa, digamos, hasta víctima, mártir incluso, de esta república, una mujer abnegada, una mujer que en muchos textos tú puedes leer que dicen es que para que Juárez pudiera dedicarse a esta gran cruzada y esta resistencia que hizo por tener esta república restaurada ya en 1867, era fundamental, Margarita. Margarita, sí, pero, yo voy a poner aquí un pero, porque es un personaje completamente convencida con el convencimiento de que ella como mujer podía aportar también a esa idea que creía correcta y era la república en nuestro país. Entonces, dará también desde donde ella está, que es la vida doméstica, pero no nada más porque tiene una participación muy activa en Estados Unidos, en ese exilio que le toca, además, dolorosísimo, pues, es ahí donde mueren dos de sus hijos más pequeños. Es una mujer que tenemos que justamente ponerla en el lugar que está, una republicana codo a codo con el presidente Juárez. Sí, ciertamente se ha minimizado en muchos casos el trabajo de las mujeres, de las esposas, de los mandatarios. Y claro, hay algunas que, pues, no han hecho nada. Sí. O no ayudan, al contrario, más bien perjudican al mandatario en turno. Pero aquí a mí me parece importante destacar una cosa. Es el tiempo eje de México cuando se define su estado republicano, federal y laico. Y lo que es muy interesante es ver que en esta etapa, a diferencia de la insurgencia o de la revolución, son pocas las mujeres que participan. Sí. ¿Por qué? Porque está en cuestión el tener o no a la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra. Entonces, hay que tomar en cuenta que las mujeres no tenían acceso a una educación que no fuera religiosa. Entonces, hay poca participación de las mujeres en esta etapa. Y por eso llama más la atención, pues, la obra que hace Margarita, que desde luego le da la tranquilidad emocional y es la interlocutora que lo apoya. Sus cartas son realmente conmovedoras. Sí. De una pareja que se quería muchísimo. Sí. Y que además ella le da sus puntos de vista políticos. Le dice, Santiago Vidaurri te va a traicionar y Santiago Vidaurri lo traiciona y se va con el imperio. Así es. Y tiene una sensibilidad que va a ser, pues, una gran compañera para Juárez. Y además de, pues, una mujer de mucho carácter que va a, inclusive, apoyar cuando Antonio López de Santa Ana lo manda primero a San Juan de Ulúa, a Vento Juárez y después se va al exilio a Nueva Orleans viviendo de enrollar tabaco. Es Margarita la que pone una tienda de pan en Etla, la que hace tejidos para vender, la que mantiene a sus hijos y le manda recursos a él para que salga adelante. Tocas un punto muy importante, este emprendimiento que tiene Margarita, que no se ve doblada por esta adversidad política y que además la va a, porque ella no goza de esta república restaurada, ella no va a gozar de este liberalismo triunfante que conocemos ahora, ella va a estar en el proceso. Tú has escrito mucho justamente de ese acompañamiento en el proceso. Y es una vida, permíteme hacer un poco de historia en esta biografía, Juárez le lleva 20 años cuando ellos se casan, ella tenía 17 años, era hija del famoso Gachupín, que en realidad era italiano, genovés, comerciante, con buena posición, ella había sido una niña expósita, puesto que había sido huérfana, pero la adoptan. Y Benito Juárez y ella hacen una gran mancuerna, no nada más emocional y el matrimonio de manera privada, sino una gran mancuerna con esa convicción de que el proyecto que debía tener es la república en nuestro país. Así es y has tocado un punto importante que a mí me pareció pues muy poco jatinado, que algún colega por ahí restó importancia al hecho de que Margarita se hubiera casado con Benito, siendo Benito indígena, habiendo sido pues quien llegó para vivir como sirviente, como siguen lamentablemente migrando de las zonas rurales a la ciudad para dedicarse al trabajo doméstico. Bueno, Josefa, su hermana, era la cocinera en casa de los Maza, en Oaxaca, y bueno, yo he estado varias veces en Ixtlán, y miren que es difícil llegar a Ixtlán ahora, porque yo sentía que podía caerse el coche en cualquier momento al barranco. Sí, 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 en esa época, claro. ¿Se imaginan ustedes a principios del siglo XIX, pues el que él se venga caminando desde luego de Ixtlán, llegue a Oaxaca, a vivir pues con su hermana, que era la cocinera, y que después se case con la hija de los patrones? Sí. Entonces hay quien ha dicho, bueno, pero es que la dejaron que se casara porque era adoptiva. Hacen ese terrible punto. Eso me parece terrible, ¿no? A mí también. Habla del racismo del que escribió semejante cosa. Así es. No lo vamos a mencionar, pero todo el mundo va a saber quién es. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve la correspondencia de Margarita con sus hermanos, no hay absolutamente ningún distingo. O sea, es parte de la familia y me parece que es además también muy negativo que se sigan usando argumentos políticos que utilizaron los enemigos políticos de Juárez en su tiempo y que lo sigan repitiendo después, hasta hoy. Es increíble, porque además no encuentras en ningún lugar una postura de Juárez como población vulnerable, o que él se veía distinto, o que él dijera es que por ser indígena o el pastorcito con la... No, él hablaba de una igualdad ante la ley. Él hablaba ya de estas instituciones anquilosadas que debían determinar, ¿no? La vida privada en lo privado y la vida pública. Hay un estado fortalecido donde todos fuéramos iguales en la ley. Pero se ha dicho que Juárez no hizo nada por los suyos. Otra falsedad. Otra falsedad. O sea, ciertamente él, y así lo escribe en las notas para sus hijos, que son sus notas autobiográficas. Soy miembro de la nación zapoteca. Se reconoce como zapoteca y es muy interesante ver lo que hace, yo he estudiado a fondo este periodo, la vida de Juárez. Tengo tres biografías sobre Juárez. Entonces me dirán, pero ¿cómo puede ser tres biografías? Pues sí, porque en una lo estudio como zapoteca. Claro. El zapoteca que reformó a México. Sí. En otra, ¿cómo se va a insertar un indígena en la vida política de México siendo un país racista? Sí. Porque durante 300 años la organización de la sociedad había sido de acuerdo al origen racial. Entonces los europeos nacidos en Europa estaban a la cabeza, los hijos que ya habían nacido aquí ya no podían tener los cargos más importantes. Así es. Los indígenas habían sido protegidos pero colocados como menores de edad perpetuos. Así es, y esa es la parte que él rompe. Él no va a darse como esa vulnerabilidad, repito, o sentirse victimizado, ni muchísimo menos. Por eso esto que retomábamos de que por qué se casa con Margarita. Se casa porque se enamoran, porque se quieren y vivirán tiempos tremendos, asiagos, la pérdida de dos hijos en los Estados Unidos por falta de atención médica. Pero si me permites hacer aquí una pequeña pausa, Patricia, seguiremos conversando contigo. Acompáñenos a una cápsula para descubrir más de la vida de Margarita Massa, una hija de la historia. El proceso secularizador que Carlos III inició en Iberoamérica a finales del siglo XVIII culminó en México hasta el triunfo de la Reforma Liberal, con el establecimiento de la libertad de cultos en diciembre de 1860. La vida de las mujeres giraba en torno a la iglesia, por ello su participación en la Reforma fue menor, por combatirse la supremacía del clero. Sin embargo, el triunfo del liberalismo permitió a las mujeres pasar de la instrucción religiosa y de las casas de amigas a las escuelas laicas. El triunfo del proyecto liberal implicó la liquidación de las estructuras coloniales subsistentes. Para generar el cambio cultural y consolidar al Estado liberal, se requería de la participación de la mujer. Esta debía instruirse para fortalecer el Estado mexicano, formando buenos ciudadanos. El presidente Juárez impulsó la educación de las mujeres, consciente de su importancia en la sociedad. En su exposición al Congreso de Oaxaca en 1852, expresó Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su necesaria y elevada misión, es formar el germen fecundo de regeneración y mejora social. Por eso es que su educación jamás debe descuidarse. Estamos de regreso en este episodio sobre Margarita Maza y me acompaña la doctora Patricia Galeana. Margarita acompaña a Benito desde la guerra civil, esta guerra de reforma, por esta constitución de 1857 que tanto trabajo costó y después un nubarrón más tremendo que es la invasión francesa a partir de 1861-62 con la batalla de Puebla. La guerra se gana pero se pierde esta guerra y tendremos ya en el 64 el segundo imperio de Maximiliano. Todo esto le tocará hasta 1867 que finalmente es restaurada la república después de fusilar a Maximiliano y todo lo hará acompañándolo como bien dices, como una cómplice, como una colega, como una asesora, como la persona en la cual podía confiar y por eso es que la envía representando a esta república y a este tesoro de la nación que finalmente él iba cargando a cuestas por todo el territorio, pero ella también lo representará muy bien en los Estados Unidos. Yo estaba leyendo que incluso el presidente Johnson hace un evento en su honor y Ulysses Grant. Un baile. Un baile también y ella en las cartas que dan maravilla leerlas, le escribe a Benito, creo que necesito un vestido diferente, pero no porque ella tuviera esa vanidad de tener un vestido, sino porque representaba esta república. Sí, pero inclusive hay una carta donde le dice que es falso que fuera con brillantes y muy elegantes porque llevaba el único vestido que tenía, que se lo había regalado en Monterrey y con sus únicas aretes. Entonces, las cartas son entrañables, aquí inclusive te voy a dejar esta publicación donde hago una selección de toda esta correspondencia. Y ella llegó a comentar que su esposo Benito tal vez no era guapo, pero que era el mejor compañero. Así es, el mejor compañero. El mejor compañero y ella también, porque evidentemente esta fortaleza que le dio, ella le ayudó para poder enfrentar el momento más difícil de nuestra historia, cuando sufrimos una ocupación extranjera por cinco años y una década de guerra. Desde que empezó la guerra civil, viene la intervención francesa, hasta que finalmente triunfa la república sobre el imperio. Y en efecto, ella representó muy dignamente al gobierno constitucional republicano. Porque hay que repetirlo, no nada más era el gobierno liberal, era el gobierno constitucional, de acuerdo a la constitución. Y entabló una muy interesante relación con el ministro Seward, que no era gente nada difícil y que era un personaje fundamental en la política estadounidense. Y eso lo podemos ver a través de sus cartas. Claro, pero cuando hablamos de estos personajes en Estados Unidos, quizá la imaginamos en la Casa Blanca. No, es en ese momento incluso donde por falta de atención médica, por un terrible invierno, que morirán sus dos hijos más pequeños, Pepe y Toño. Y en una carta, Patricia, que a mí me estremece muchísimo, que le escribe a Benito, cuando viene en el tren con ellos, en los féretros, que está realmente destruida, destrozada. Y él le dice de una manera amorosa, incluso, no mujer, tranquila, tú vas a vivir, vas a seguir adelante, no es culpa tuya. De una interés a los dos, increíble. Sí, porque ella dice que la vida ya prácticamente no tiene significado sin sus hijos y que lo único que le da sentido es poder estar con él. Sí. Y no podía estar con él, pues, por la situación que había aquí con el ejército francés. Pero hay cosas muy interesantes en esta correspondencia, que nos hablan de algo que no tenían la mayor parte de las mujeres de la época. Era una mujer liberal. Era anticlérica. Y ahí le escribe que, por ejemplo, pues, la tía y la mamá de Matías Romero, que era el representante oficial del gobierno republicano en Estados Unidos, que se la pasaban rezando y creían en una serie de cosas que ella se esforzaba por creer, pero que no podía, le parecían absolutamente irracionales. No lo dicen con esos términos, pero esa era la idea. Y entonces dice, imagínate que creen que solamente las fanáticas como ella se van a ir al cielo y que los protestantes se van a condenar. Claro. Una mujer pensante, una mujer que se cuestionaba, liberal absolutamente, y que además de todo esto que probablemente muchas mujeres hubieran roto por completo, siguió al lado de Benito Juárez. Permíteme en este momento una pequeña pausa, porque el personaje, vamos a una cápsula de Margarita Massa, sin duda es una mujer con convicciones, una mujer de la reforma, una republicana. Mi estimado Juárez, te pongo esta para decirte que todos estamos buenos. Y solo con cuidado, porque todavía no sé si has llegado sin novedad a Chihuahua. Espero por momentos tu carta, donde nos participes tu llegada, y hasta entonces quedaré tranquila. Las noticias de Francisco Mejía son buenas, porque Carlota dicen que salió el día 13 para Europa, y eso indica que piensan irse, que para mí me parece imposible. Lo he de ver y todavía no lo creeré. Lo que me tiene un poco desalentada, es que dicen que van fuerzas sobre Matamoros, y si este vuelve a poder de los franceses, no podrás acercarte tan pronto como yo quisiera. Ya te dije que estoy dispuesta a irme contigo donde quieras, si a Chihuahua o a cualesquiera otro punto que te puedas mover. No tengas cuidado por los caminos, que no nos puede haber peores que el de Coajimulco. Y lo hice en un mes con todos mis hijos chicos, y teniendo que cargar con todo lo que se había de comer. Dicen que por aquí, para ir a Chihuahua, es lo mismo. Yo tendré cuidado de llevar comestibles. Desgraciadamente no tengo chiquitos a quienes pudiera hacer daño esto. Nelita y Santa, por la muchachita, no podrían ir conmigo. Los irán después, cuando ya esté todo tranquilo y puedan caminar con la chiquita con tranquilidad. En fin, piénsalo bien y avísame. Recibe mil abrazos de nuestros hijos y el corazón de tu esposa que te ama y desea verte. Margarita. Ya estamos de regreso aquí en la segunda temporada de Vindictas Históricas. Y estamos hablando de Margarita Maza con Patricia Galeana. Patricia, un personaje que pudiera tener una similitud en cuanto al compromiso con su pareja, a la pareja, válgame la redundancia, antagónica. Concepción Lombardo y Miguel Miramón, por un lado. Y por el otro lado, Margarita Maza y Benito Juárez. Los cuatro mexicanos, los cuatro querían, según su idea, lo mejor del proyecto que pudiera ser. Sin duda, ninguno de los dos apoyaba la monarquía. Circunstancialmente, Miramón terminará en los últimos momentos de la invasión extranjera de Maximiliano y será fusilado. Pero a mí me gusta hacer esa reflexión. Las voces de los que finalmente, pues sí, ganaron, ganó la república. Las voces de los que no. Margarita, prácticamente no la escuchamos. Y deberíamos de escuchar, deberíamos de leer su opinión. Bueno, tuvo el reconocimiento del pueblo. Sí. O sea, por su actitud solidaria, por haber en los momentos de la guerra abierto bancos de sangre que interrumpe porque se le muere otra de sus hijas. Hay que recordar que procrearon 12 hijos, de los cuales solamente vivieron 5. Y desde luego, el que más les dolió a los dos fue el negrito, como le decían de cariño a Pepe, porque ya tenía 7 años. Inclusive, si nosotros vamos a las zonas rurales, todavía ahora nos dicen las mujeres, solamente se me dieron 3 de los 6 que tuve. Bueno, afortunadamente ya no tienen 14 o 20 como tenían antes. Pero, pues sí, el tema del mayor que creían que ya se había logrado fue el más doloroso, sin duda. Y lamentablemente, Margarita, que se hubiera pensado que iba a llevar una vida muy descansada, porque cuando ella se casa con Juárez, esa es otra falacia que han dicho, que gracias a ese matrimonio él pudo tener cargos. Bueno, pues es una barbaridad. Claro que no. Él ya era todo un personaje cuando se casa con Margarita. Y el tema de este acompañamiento en el triunfo, lamentablemente, ya no lo va a poder disfrutar prácticamente por muy poco tiempo. Cuando regresa de Estados Unidos, en Veracruz le hacen una gran recepción, le dicen que es la madre de la patria, prácticamente como a Leona Vicario, la madre del pueblo, la esposa del libertador. Y cuando llega a la Ciudad de México, pues ahí en el recinto, que es actualmente el recinto a Juárez en Palacio Nacional, pues va a disfrutar muy poquito. Algunas caminatas se iba a caminar con Juárez a la Alameda, pero tenía cáncer. Estaba muy minada ya. Entonces, pues se tuvo que ir a vivir a las afueras, a Rivera de San Cosme, porque se creía que cambiando de aires podía estar mejor. Su último acto fue asistir al grito de Yara a celebrar a Manuel Céspedes, ¿verdad?, y su lucha por la independencia de Cuba. Unas convicciones férreas. Sí, desde luego. Sin duda. Y hasta el último momento fueron una pareja ejemplar. Existen fotografías muy tempranas, ¿no?, incluso después también de sus hijas, ya mayores. Cuando Juárez muere en 1872, que es un año después de que ella muere, están los dos en el cementerio de San Fernando. Ahí se encuentran juntos, porque más allá del tema romántico, que sí llama mucho la atención, que un matrimonio con tanta adversidad hubiesen quedado tan juntos eternamente. Se hubieran entendido también. Se hubieran entendido también. Y que hubieran podido sortear todo eso que les pasó y que nos pasa a los mexicanos. Por eso a mí me gusta insistir mucho en que estas historias de estas mujeres es la puntada, es como van hilvanando en este lienzo enorme que somos los mexicanos. Y las mujeres a veces no estamos visibilizadas con esa puntada. Yo creo que Margarita dio puntadas certeras en ese agujero terrible que había sido la intervención y la guerra, ¿no?, todo eso que sucede en su época. Y lo notable es la confianza que tuvieron los dos en el triunfo. Sí. Y hay una frase de Juárez que debemos de tenerla presente. El que no piensa vencer ya está vencido. Claro, por supuesto. Entonces, tuvieron esa confianza y lograron sortear el momento, repito, más difícil de la historia de México. Y ella tiene una característica única en la mayor parte de las mujeres de su tiempo, este liberalismo que podemos ver en su correspondencia. Yo creo que ese es justo el liberalismo que hará que esté tan en tono con las ideas y con las convicciones de Benito Juárez y de toda la república. Te lo agradezco muchísimo, Patricia, se nos acabó el tiempo. Un gusto siempre de estar en tu programa. Gracias, te lo agradezco. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Vindictas Históricas en su segunda temporada. Acompáñenos al que sigue. Gracias. Gracias. Gracias.